Muy buenos días a todos. Primero le damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí con Él frente al Santísimo Sacramento de la Eucaristía y compartimos este momento de reflexión, de oración, de batalla espiritual, de consagración a la sangre de los mártires del comunismo para que proteja nuestra patria colombiana y también todas las naciones que están amenazadas por este flagelo del demonio del comunismo y las ideologías de izquierda. Voy a comenzar con una petición al Espíritu Santo para que este momento lo hagamos con su palabra, donde nos quiera llevar el Espíritu. Y les voy a leer a ustedes del profeta Zacarías, en el capítulo 11, desde el versículo 1, y dice Abre tus puertas, Líbano, que el fuego devore tus cedros, gime, ciprés, que el cedro ha caído, que los majestuosos han sido arrasados, gemid encinas de bazán, que ha sido abatida la selva impenetrable. Se oyen gemidos de pastores, porque ha sido arrasado su esplendor. Se oyen rugidos de leones, porque ha sido arrasada la flora del Jordán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues yo quiero presentarles a ustedes esta reliquia del Beato Miroslav, que traje de Croacia, que es una reliquia primera y la que me inspiró, para consagrar la sangre de los mártires, del comunismo, para proteger nuestra patria colombiana y todas las patrias que están amenazadas por este monstruo. Bueno, este santo, pues es un Beato, pero ya está en proceso de santificación. Es un sacerdote que lo degollaron los comunistas. Y esta reliquia es un pedacito del clériman de él, con su sangre de la degollada. Y me la dieron en el santuario de él en Croacia. Y aquí la tenemos con nosotros. Así que aquí está con nosotros el Beato. En este día, para esta celebración especial en que estamos, que le vamos a dedicar esta hora de reflexiones que les voy a compartir. Y también la Santa Eucaristía de hoy es para consagrar la sangre de los mártires del comunismo para la protección de Colombia contra este monstruo del comunismo y las ideologías de izquierda. Sabemos que nosotros en nuestra patria colombiana, y sé que por todos los mensajes que recibimos, por los videos que hemos publicado sobre esta batalla contra el comunismo, sabemos que muchas naciones hermanas de Latinoamérica especial se identifican con nuestra batalla. Porque o están en la misma batalla, o han sido víctimas y están viviendo las consecuencias de lo que dejó todo este neomarxismo en Latinoamérica. Y viven las consecuencias. Entonces, pues, nos unimos a todos, no solamente a Colombia. En especial, pues, hoy estamos consagrando a Colombia a esta sangre de los mártires del comunismo. Solo en Rusia, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa elevó a los altares a 1.500 mártires del comunismo, del clero, que fueron asesinados en la Unión Soviética durante el comunismo soviético. En la Iglesia Católica son muchos. El Santo Padre Francisco, ahora que yo estaba de misión en Rumania, él fue y canonizó obispos rumanos que eran mártires del comunismo. Yo les voy a leer un poco del Beato Miroslav Bulesic, sacerdote y mártir asesinado en el año 47, que a él nos estamos refiriendo, pero unidos a la sangre de todos los otros mártires del comunismo. En la primavera del 47, el gobierno comunista presentó el Plan Quinquenal, que instituía trabajar los domingos. La prohibición de la educación religiosa en las escuelas y la eliminación de la Iglesia de la vida pública. Miroslav Bulesic, junto con otros sacerdotes de la Asociación Sacerdotal San Pablo, se oponen firmemente. En agosto del 47, fue enviado como acompañante oficial a Buzet. El delegado de la Santa Sede era el Obispo Jacob Ukmar, quien administraría allí el Sacramento de la Confirmación. Los comunistas trataron de impedir la misa y la ceremonia de confirmación, pero no tuvieron éxito. Al día siguiente, 24 de agosto, debían celebrar la confirmación de la Nisée. Allí los comunistas atacaron a Miroslav en la casa parroquial y lo apuñalaron en la garganta, por lo que su sangre corrió por los pasillos de la oficina parroquial y murió. El Obispo Jacob Ukmar fue golpeado gravemente. Yo estuve en esa habitación y están todas las paredes llenas de la sangre de él y el suelo. Ahí está todo el testimonio de este asesinato. Los mentalizadores y ejecutores del asesinato fueron juzgados y recibieron como castigo el pagar unas multas. En cambio, una persona que trató de impedir el crimen fue condenado a varios años de prisión. O sea, era una ley absurda, corrupta. Y esta es la historia breve de este beato Miroslav a quien le estamos rogando hoy como colombianos que con esa sangre que él derramó desde el cielo donde está nos proteja a Colombia y que anule toda esta fuerza que hay del demonio contra nuestra patria. Hay muchos católicos dormidos que creen que no estamos en guerra, que creen que el diablo no quiere llevarse esta nación como se llevó a Venezuela y a Nicaragua, a Cuba y tantas otras naciones que han sufrido este flagelo. No se dan cuenta de eso porque están muy cómodos, tienen su trabajito, tienen su familia, están tranquilos y no saben, como decían antes del diluvio, no, no saben lo que viene, están ahí comiendo, bailando, celebrando toda la vida y no saben que estamos en guerra. Y esto no es para sembrarle miedo a nadie, es para sembrarle conciencia. Y no es por lo que sucedió ayer en Colombia de estos traficantes que declaran la guerra como si fueran guerrilleros cuando todos sabemos que lo que son es traficantes. Esos no quieren la paz porque ¿de qué les va a servir un sueldo en el Senado si esta gente está acostumbrada a recibir dinero en costales, dólares y además a robar dinero con chantajes? Mire que ya anunciaron que iban a chantajear otra vez a los comerciantes y a los empresarios colombianos porque eso es el dinero que a ellos les gusta. Vestidos con los uniformes de la Guardia Venezolana, hablando desde la orinoquía venezolana. O sea, sabemos en qué andamos, ¿no? Esos no son guerrilleros, son criminales, como lo dijo el presidente. Y hay que combatirlos como tal, como criminales. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes de que no estamos peleando contra una guerrilla. Esos ni siquiera son comunistas. Por eso a ellos no me estoy refiriendo, para que nadie se va a confundir. Aquí estamos hablando contra el demonio del comunismo y las ideologías de izquierda. Que son, en particular, en lo que se refiere a nuestra patria colombiana, estamos próximos a las elecciones de alcaldías, gobernaciones, consejo. Y tenemos una guerra con ellos porque no podemos dejarlos huir al poder. Ya sabemos cómo nos han invadido los juzgados, la Corte Suprema, todo este aparato criminal de la JEP. Todo esto es lo que tenemos que tumbar como colombianos. Y yo no soy aquí como nos atacan todos estos estudiantes que han sido adoctrinados y que reclaman de que todos los que hablamos en favor de nuestra patria somos uribistas o somos paramilitares, que se vayan con ese cuento a la cocina, a la casa, porque eso es tan absurdo y tan tonto ese cuento. Yo no estoy hablando aquí porque sea uribista o porque sea duquista o porque sea ningunista. Yo estoy hablando aquí porque soy colombiano y me duele mi patria. Y porque yo no creo en el comunismo ni en las ideologías de izquierda. Y tampoco creo en paramilitares ni creo en nada de eso. Pero yo creo que nosotros debemos defender nuestras instituciones, debemos defender el trabajo de tantos años de nuestros compatriotas, debemos defender nuestros niños, la familia. Y por eso estoy haciendo lo que hago, porque la mayoría de la gente está callada y sobre todo los católicos están callados. Hay curas comunistas, obispos comunistas, nadie los denuncia. Miren que hasta en Cristovisión entrevistaron a esta mujer depravada de la Claudia y la promovieron un crimen que cometieron contra la iglesia y contra nuestra patria. Este curita pues está en fuego con todos nosotros porque eso no se hace. Y aprovechó tomarse el poder de esa canal de televisión para llevarnos un elemento del demonio a ofrecerlo. Y ojalá que los católicos que vieron el programa no se dejen engañar y crean que porque un cura se las mostró a este demonio, que ese demonio se puede votar por él. Nosotros como católicos sabemos que no podemos votar por nadie de izquierda. Y repito, yo no soy uribista ni nada que ver con nadie. Yo soy colombiano, católico y creo en Dios. Y estoy hablando de lo que un católico debe ser. Y nosotros tenemos que tener conciencia de que no podemos apoyar gente que sea del demonio y que quiera destruir nuestra patria. No podemos hacer eso. Por eso le pedimos a todos estos mártires del comunismo que su sangre nos proteja. Es mucha la sangre que hay. Aquí hay otro mártir que se llama el cardenal Aloysio Estipinas. Este fue cardenal y arzobispo de Zagreb, una de las figuras más destacadas de la iglesia católica. Después de sufrir en su cuerpo y en su espíritu las atrocidades del sistema comunista, fue beatificado el 3 de octubre del 98 por San Juan Pablo II. Uno de los mayores males de nuestro tiempo es la mediocridad en las cuestiones de fe. Decía este mártir, y no nos hagamos ilusiones, o somos católicos o no lo somos. Si lo somos es preciso que se manifieste en todos los campos de nuestra vida. Fue condenado el 11 de octubre del 46 a 16 años de trabajos forzados, más la anulación de sus derechos políticos y ciudadanos durante 5 años. Después de 5 años de cárcel fue trasladado a Cresic el 5 de diciembre del 51. Este hecho de transferirlo a su lugar de nacimiento para cumplir prisión domiciliaria luego de 5 años de detención, se tomó como un movimiento de conciliación hacia la iglesia y hacia el mundo no comunista. Sin embargo, la razón de este cambio fue otra. Según se supo después, lo que buscaban las autoridades comunistas era envenenarlo, como efectivamente se hizo. Falleció envenenado el 10 de febrero del 60. Ellos en camino de la cárcel a la casa, donde supuestamente le dieron cárcel domiciliaria, lo envenenaron. Y este es el otro mártir croata, cardenal de Zagreb, que también dio su vida por su patria y que fue víctima de este demonio del comunismo. Y luego vienen los mártires de Herzegovina, Bosnia, donde está Međugorje. Y dice, los comunistas mataron en total a 66 franciscanos de Herzegovina, de los cuales 30 de ellos pertenecían a la comunidad monástica de Siroquí, Briéj, que los que han ido a Međugorje saben que es un pueblo que está solamente a media hora de Međugorje, y así como otros cuatro que vivían en las parroquias de los alrededores. En la iglesia del monasterio fueron enterrados 22 frailes muertos, otros fueron incinerados. En Siroquí, Briéj fue constantemente una espina clavada en los ojos de los comunistas, porque en ese lugar, entre otras cosas, funcionaba la famosa escuela secundaria franciscana. En ella se educaban niños de Herzegovina, Eslavonia y Dalmacia, en el espíritu croata y católico. Estos frailes fueron sacados del convento y a cada uno le ponían una pistola en la cabeza y le decían, niegue que Jesucristo es Dios. Y negaban y lo mataban inmediatamente. Así mataron 33 que están en esa iglesia en Herzegovina. Eso es lo que hace Claudia López, eso es lo que hace Petro, eso es lo que hacen todos estos comunistas colombianos que están tratando de subirse a la alcaldía, que están tratando de subirse a la gobernación, al consejo. Estos asesinatos son los que ellos cometen, eso es lo que van a hacer con nuestra patria una vez que se suban al poder. Por eso tenemos que estar seguros de que vamos a derrotar estas porquerías que aquí no van a venir a asesinar a nuestro pueblo ni a tomarse nuestra patria. Yo les doy ejemplo de lo que hacen. Esto es el comunismo, estas son las ideologías de izquierda. Esto es lo que hacen. Por eso tenemos que eliminarlos, no podemos tenerlos de nuestra patria, no podemos votar por ellos. Y supuestamente los católicos no podemos hablar así. Como hablo yo, supuestamente como católico debo estar callado. No puedo hablar, no puedo denunciar ni decir nada. Conmigo se equivocaron, porque yo sí conozco la realidad de esto personalmente. Yo he conocido estos países personalmente, he conocido las víctimas. Me he recorrido toda Latinoamérica y he visto lo que ha hecho la izquierda en Latinoamérica. Estos países en la ruina, gente que no se puede recuperar en siglos porque perdieron toda la clase media, perdieron todos los cerebros, los talentos que se escaparon. Y esos países quedaron en la ruina y quedaron en el poder estos criminales. Eso es muy conveniente para ellos. Pero a nosotros no nos van a engañar. Aquí en Colombia no van a poder hacer eso. Estos mártires de Jersegóvina, pues todos están ahí con su sangre, esperando que nosotros como católicos le pidamos a Dios que esa sangre nos la dé para nosotros defendernos. Miren una cosa importante que entender para nosotros como católicos. La sangre de los mártires es un tesoro para nosotros que estamos en la tierra. No es en vano que nosotros tenemos reliquias de primera de mártires como esta. Esto no es en vano. Esto no es simplemente un espectáculo religioso de la iglesia. Esto es un arma. Esta es un arma poderosa, las reliquias de los santos. Armas poderosas porque es la sangre de los santos con la que el Señor permite que nosotros nos defendamos del diablo. Entonces, si hoy nosotros como colombianos y todos los que se quieran unir en Latinoamérica que están en el flagero del comunismo, si hoy nosotros tomamos la sangre de todos los mártires comunistas de todos los tiempos y se la pedimos a Dios para que con esa sangre bañe nuestra patria, para que con esa sangre selle nuestra patria, proteja nuestra iglesia, proteja nuestras familias, nuestras instituciones, proteja todo lo que seamos. Esa sangre nos va a proteger y esto debemos tenerlo en fe, convencidos de que esto es lo que va a hacer Dios hoy con nosotros, en nuestra querida patria colombiana y todos los que se quieran unir en otras partes del mundo. Esta sangre de los mártires la podemos reclamar. Es de nosotros. Los mártires están en el cielo y ellos son felices de compartir la sangre que dejaron en la tierra para que nosotros combatamos las tinieblas. Y esto es lo que vamos a hacer. El diablo huye a esta sangre. El diablo no resiste esta sangre. Los demonios tienen que huir porque los quema. Esta sangre los quema a ellos. Ellos fueron los que los asesinaron. Pero esa sangre cuando se derramó se convirtió en un arma contra ellos mismos. Por eso, cuando Dios hablaba con Caín, le decía, Caín, ¿dónde está tu hermano? Su sangre clama por justicia desde el vientre de la tierra. Ahí se dan cuenta ustedes qué es la sangre y qué es lo que la sangre hace. Clama por justicia. Entonces, la sangre de los mártires del comunismo clama por justicia. Por eso nosotros hoy clamamos la sangre de los mártires del comunismo para que nos defiendan del demonio del comunismo que fue el que los martirizó. Entonces, le pedimos a Dios que nos permita utilizar esa sangre hoy para que esa sangre cubra toda esta nación de Colombia. Cubra todas las familias colombianas. Cubra los niños. Cubra nuestros gobernantes que están con Dios. Cubra todos los hombres de buena voluntad en esta patria. Y que derrote a todos los que están con el demonio del comunismo y de las ideologías de izquierda. Los enseguezca, los enmudezca, los queme, los traspase, los pisotee. Porque son hijos del demonio. Ahora, le pedimos a Dios que los convierta. Que les toque su corazón y los convierta a todos estos pobres esclavos del diablo que se metieron en estas ideologías. Porque estos son hijos de Dios también. Todos estos comunistas que tenemos en Colombia son hijos de Dios. Esto no podemos olvidarnos. Y Dios quiere que se conviertan. Dios los quiere salvar. Y ninguno de nosotros como católicos queremos que ninguno de ellos se condene. Porque eso no es lo que estamos haciendo acá. Aquí lo que estamos haciendo es derrotando a Satanás. Y Satanás se metió en el corazón de esta gente que hoy profesa el comunismo. Y miren esta porquería del Petro. En Cincelejo, en una iglesia, en un atrio. Haciendo su campaña política, burlándose de Dios, burlándose de la iglesia. Y todavía la gente cree que yo estoy hablando fanaticismo. De que estoy hablando cosas que no debo. Miren lo que hacen ellos. Es que es verdad que son demonios. Y tal vez Petro y su mamá y toda su familia no son hijos del diablo. Pero se convirtieron. Entonces, mientras que estén con el diablo, los vamos a atacar como demonios. Ahora, si se convierten y renuncian a Satanás, se convierten en nuestros hermanos que están con Dios. Pero mientras estén con el diablo, los vamos a combatir. A la Claudia y a todas sus pandillas. Y a todos los que están con el demonio del comunismo y las ideologías de izquierda, los vamos a combatir. Y los vamos a combatir con nombre propio. Los vamos a decir, el demonio no triunfará en Colombia. Este es el país del sagrado corazón, del inmaculado corazón de María. Y nosotros reclamamos la sangre de los mártires del comunismo para que nos proteja de este flagelo y de estos instrumentos del diablo que se quieren tomar en nuestra patria. No lo vamos a permitir. Y miren ustedes, cada uno de ustedes que está acá presente en esta mañana y que nos va a ver por internet en muchos lugares. Usted arrodíllese en su casa y ore y ofrezca al Señor esta intención. Y pida esa sangre que estoy mencionándoles yo a ustedes. Pida esa sangre para que esa sangre nos proteja. Esa sangre es un arma. Por eso, usted en su casa arrodillado o en adoración al Santísimo o en las ecualistías que usted participa, no se olvide todos los días de consagrar Colombia a la sangre de los mártires. Y en la nación en que usted esté, que me esté escuchando, que me esté viendo, si usted tiene el mismo problema, pida la sangre de los mártires del comunismo. Para que así el Señor nos proteja. Y miren que en YouTube yo tengo publicado un video sobre este Beato Miroslav. No es sino que entren a mi página de marinosrestrepo.com y ahí entran a YouTube. Y ahí está el video de Miroslav. Y ahí está la historia de Él para que se unan a Él. Seguro que Él nos va a ayudar mucho. Yo estoy seguro que no es un accidente que yo estuve en ese santuario donde Él murió y que me dieron esta religia porque allá no me dijeron que hiciera lo que estoy haciendo acá. Esto fue algo que me inspiró el Beato en oración. Él fue el que me mostró que Él quería trabajar con nosotros y que Él quería defendernos y por eso estoy acá haciendo esto porque es inspiración del Beato Miroslav. Él fue el que dijo que Él quiere ayudar a Colombia y nos quiere defender del comunismo. Y quiere defender a todo católico y todo creyente en Jesucristo que quiera defenderse del demonio del comunismo. Entonces, es importante que en la vida de ustedes de oración y de sacramentos continúen consagrando esta intención. Bueno, nosotros sabemos que la batalla que tenemos es una batalla en la cual tenemos que perder el miedo de hablar, el miedo de exhortar. Siempre lo que yo quiero recordar es que el mundo nos quiere intimidar y nos quiere callar. Miren ustedes por qué ha crecido tanto el aborto, pues porque la gente no habla. Hasta ahora están empezando todos los movimientos para defender la vida, hasta ahora. Hace muy poco, pero los movimientos para la muerte, para proclamar la muerte son los más viejos. Pero los movimientos para defender la vida son los más recientes, cosa tan absurda, ¿no? Pero tenemos que apoyar todo lo que proteja la vida, porque es que, ¿qué es la muerte? La muerte es lo que vino a destruir Jesucristo. Eso es lo que es la muerte. La muerte fue derrotada en la cruz. Por eso se dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Es lo que dice la palabra. Y nosotros como hijos de la luz, como hijos de la redención en Jesucristo, tenemos que saber que nuestro lema es la vida, no la muerte. Por eso tenemos que estar presentes para defender la vida. El comunismo es la muerte. ¿Ustedes se dan cuenta que todas estas ideologías de izquierda del comunismo son la violencia? Ellos son los que traen las armas. Ellos son los que traen toda la muerte, la desolación, la violencia más increíble, la depravación, los vicios, la degeneración, la inmoralidad. Todo lo traen. Es un paquete demoníaco. ¿Cómo puede negar la gente que eso no es del diablo? ¿Cómo lo pueden negar? Si es que todo lo que trae el paquetico del comunismo y las ideologías de izquierda es violencia, el mal, la depravación, la destrucción, la desolación, la esclavitud, sujetar la gente con gobiernos autoritarios, gente que saca a Dios del corazón de la gente para poderlos manejar. Miren que decían los comunistas en la Unión Soviética que el opio del pueblo es la religión. Claro, porque es que si ellos no podían darle al pueblo el opio de ellos para poderlos dominar, entonces Dios les quitaba esas víctimas y por eso llamaban la religión el opio del pueblo. Cuando el opio son ellos, porque ellos son los que traen el opio. Ellos son los de la droga. Ellos son los de la degeneración total del hombre. Y por eso hay que tener claro qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos defendiendo. Hay personas que preguntan, ¿y cómo hago yo para exhortar a un hijo o a un pariente o a mi mamá o a quién sabe quién que está metida en estas ideologías o seducida o seducido? Y no hay sino una forma de hacerlo. La única forma de hacerlo es denunciarlo tal y como es con nombre propio y decirle, usted está metido o metida en una corriente satánica. Esto no es de Dios. Ahora, una forma muy fácil de combatir esto es decir, muéstrame una sola evidencia de que estas ideas de izquierda y comunismo han triunfado en alguna parte del mundo. Muéstrame un triunfo. A ver, ¿dónde han triunfado? Todo lo que ha sido izquierda, todo lo que ha sido comunismo en el mundo ha sido un fracaso. Naciones destruidas, millones de gente asesinada, depravaciones totales, comunidades enteras degeneradas. Esto es lo que ha producido. No ha habido nada bueno. Y claro, la excusa de ellos, los comentarios que uno lee a veces de las cosas que yo publico son y entonces el capitalismo y todo esto que ha producido el consumismo, el materialismo. Entonces, ¿eso qué? Pues es que cuando nosotros hablamos del demonio del comunismo, del demonio de las ideologías de izquierda, estamos hablando del demonio del mundo. Y en el mundo también hay muchas formas de expresión del mal. No solamente se manifiesta a través del comunismo y las ideologías de izquierda. Se manifiesta, obviamente, a través del materialismo. Porque al final de cuentas, ¿ustedes qué creen que es el comunismo si no es el mismo materialismo? Miren que esta gente, los líderes de estas ideologías son gente riquísima. Miren todos los capitales que le descubrieron a Fidel Castro. La fortuna tan inmensa que dejó. Por allá anda uno de sus hijos viviendo como un rey. Y estos son exactamente el materialismo en que ellos viven. Es el materialismo para unos pocos. Pero obviamente que el capitalismo es otro demonio. Yo siempre he dicho que cuando yo era estudiante en Alemania, se hablaba de que el malo era el comunismo soviético y el bueno era todo Occidente. Lo que estaba en Occidente. Pero resulta que esos eran dos dragones que estaban peleando el uno contra el otro. El dragón de Occidente se tragó al dragón soviético. Pero ese dragón que se tragó al soviético no es bueno tampoco. Deseen cuenta ustedes que ahora pasa algo muy curioso. Rusia ahora es la que protege su nación de toda clase de inmoralidades. En Rusia está prohibido el aborto, está prohibido los movimientos homosexuales, está prohibido el feminismo, está prohibido. Inclusive han sacado cultos satánicos como testigos de Jehová. Los han sacado de allá. Esa gente no se deja. Y es algo que fue. Y el mismo Putin dice, ustedes no aprenden de los errores que cometimos nosotros. Le dice a Occidente, cuando ve que en Occidente ahora se hace todo lo que se hacía en el comunismo. O sea, la bestia del capitalismo se come al comunismo y ahora los males del capitalismo son los mismos males que tenía el comunismo. Miren que ahora en el capitalismo, en Occidente, en el monstruo que se comió al comunismo, ahora tenemos el feminismo, el aborto, la eutanasia, el consumismo. Todos los sismos que llevan al abismo están en el capitalismo también. Entonces, cuando hablamos del demonio del comunismo y las ideologías de izquierda, no estamos defendiendo el dragón del capitalismo. No lo estamos defendiendo. Estamos defendiendo al hombre que cree en los valores, en los principios, en las tradiciones sagradas, al hombre que cree en Dios. Una persona que cree en Dios y que obedece a Dios no es ni consumista, ni materialista, ni capitalista, ni comunista. No es ninguno de esos. Es de Dios. Es una persona de Dios. Y una persona de Dios, viva donde viva, nunca ejerce esas funciones. Ni nunca se suscribe a ese tipo de ideologías, o a ese tipo de conducta, o a ese tipo de cultura. En ninguna forma. Se suscribe únicamente a la ley de Dios. Y le obedece a Dios. Y vive con Dios. Y de eso es de eso que estamos hablando. Porque aquí no estamos predicando capitalismo, ni comunismo. Estamos combatiéndolo. Estamos combatiendo todos los ismos que sabemos que llevan al abismo. Por eso hoy podemos decir que si estamos acá consagrando a Colombia con la sangre de los mártires, para que sea derrotado el demonio del comunismo y el demonio de las ideologías de izquierda. Con eso no estamos diciendo que somos capitalistas y que estamos de parte de otro lado de esta monstruosidad del espíritu del mundo. No. Estamos claramente hablando de qué es lo que es ser hijo de Dios. Como decía este cardenal croata cuando predicó ese día y dijo, es que nosotros tenemos que decidir si somos católicos o no somos. Y para definirse uno como católico no se define como capitalista ni como comunista. Uno se define como hijo de Cristo, como hijo de la verdad, como hijo de la iglesia. Eso es lo que uno es. Y por eso hoy, cuando hablamos como colombianos sobre la sangre de los mártires, no estamos hablando aquí de que somos de un partido o somos de otro. Esto no son partidos. Esto lo que es, es que nosotros vamos a tener, no puedo, no puedo, gracias. Nosotros vamos a tener una realidad espiritual en nuestra vida, que nos lleva a una batalla espiritual en la que defendemos es los valores, los principios, las tradiciones sagradas, la familia y defendemos la gente de bien en nuestra patria. Y al mismo tiempo que estamos haciendo esto, le estamos implorando a Dios que se conduele de todas estas almas que están perdidas, que están atrapadas en estos errores del comunismo, de las ideologías de izquierda, y del mismo capitalismo, del consumismo, materialismo, de todos los sismos. Es que estamos abogando por todos. No es solamente para un grupo, sino para todos los que están arrastrados por las cadenas del mal. Yo fui uno de ellos. Yo estuve 33 años en manos del diablo. O sea que yo no estoy hablando acá de que yo sea diferente a ninguno de los que están amarrados por allá en estas ideologías. Yo he estado amarrado también. Y sé que muchos de los que me escuchan también han estado encadenados. Y no es que nosotros venimos a darnos las de santos acá, cuando estamos exhortando a la gente a que cambie y a que ande con Dios. Es que estamos hablando de algo que conocemos personalmente, de lo que es el mal de andar con el diablo. Es destruir nuestra vida, acabar con la familia, destruir todo. Mucha gente de esta que anda en esas ideologías ni siquiera ha tenido familia y nunca ha conocido. Yo, cuando estuve secuestrado aquí en Colombia, muchos de los sicarios que me tenían, porque esa guerrilla nunca ha existido como guerrilla, son puros criminales. Y los sicarios que me tenían a mí siempre presos durante los seis meses, muchos de ellos no sabían quién era la mamá ni el papá. Habían sido abandonados por ahí en orfanatos o en sitios recogidos por otros campesinos. Y por eso se convirtieron en sicarios y en gente terrible. Y las guerrillas los contratan, porque estos líderes guerrilleros siempre han vivido como reyes en Panamá y en otros lugares y vienen al monte simplemente a manejar sus tropas, que son los que hacen todos los daños que ellos hacen. Pero esto es toda una farsa que lleva 60 años en Colombia, una organización criminal. Y es conveniente que aparezca con ideología porque tienen que vestirse de algo. Tienen que justificar en algo todos los muertos que tienen encima. Pero nosotros sabemos que no podemos dejarnos engañar de eso. Y entonces hoy podemos decir que la iglesia nos llama a nosotros a hablar la verdad de Jesucristo. Hay muchos sacerdotes y muchos cleros, mucha parte del clero que no habla así. Ustedes lo saben. Unos por miedo, otros porque son comunistas y están involucrados y son infiltrados en la iglesia y otros porque simplemente son cobardes. Le tienen miedo a la verdad, le tienen miedo a ser perseguidos, quién sabe. Hay muchas razones por las cuales la gente no hace lo que tiene que hacer. Pero precisamente el llamado que tenemos hoy nosotros con esta sangre de los mártires es hacer lo que ellos hicieron. Miren, cuando nosotros celebramos el día de San Juan Bautista en la iglesia, ¿qué estamos celebrando? Estamos celebrando la sangre de los mártires. Eso es lo que estamos celebrando. Y a San Juan Bautista nos lo mató un comunista. Ustedes saben que en medio de una borrachera lo mataron. Un rey embriagado, un rey depravado y una mujer depravada pidió su cabeza. Y esto es el mundo, ¿cierto? Esto es el espíritu del mundo. Es el diablo. El mismo que inspira las otras corrientes a las que estamos denunciando. Pero de cualquier forma que se vista el diablo, en cualquier identidad que se presente, tenemos que combatirlo. O sea, en este momento se nos está identificando como comunista, como ideologías de izquierda. Ese es uno de los vestidos que tiene el diablo. Pues con ese vestido lo vamos a derrotar. Eso es lo que estamos denunciando. Si se hubiera vestido de otra cosa, también lo estaríamos denunciando. En esta oportunidad nos toca combatir a Satanás que se vistió de comunista y se vistió de ideólogo de izquierda. Pues bueno, si se vistió así, también así lo combatimos y no nos va a engañar. No estamos hablando... Es como cuando denunciamos el pecado, y es muy importante tener esto claro. Si uno denuncia el adulterio, tiene que tener cuidado porque no está denunciando al adúltero. El adúltero fue el que Jesús protegió, esa mujer adúltera que le iban a apedrear. ¿A quién protegió Jesús? Protegió a la mujer pecadora y le pidió que se convirtiera. Dice, vete y no peques más. Le dijo así, pero defendió a la pecadora, pero no defendió el adulterio. La prueba está que les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Qué fue lo que él hizo? Denunció el pecado y protegió al pecador. Y esto lo tenemos que tener claro nosotros. Cuando denunciamos al comunismo, a las ideologías de izquierda, no estamos denunciando al comunista ni al ideólogo de izquierda. Estamos denunciando al demonio que los maneja ellos. Estamos denunciando al espíritu que está montado sobre ellos. Eso es lo que tenemos. Y al denunciarlo, estamos pidiéndole a Dios que los libere a ellos de ese demonio. Porque lo importante para hacer una liberación es desenmascarar al demonio. Miren ustedes a veces cuánto dura un exorcismo. Y dura a veces años. ¿Por qué razón? Porque el exorcista no puede desenmascarar los demonios que están ahí. ¿Y qué están haciendo? ¿Y por qué están ahí? Hasta que el exorcista no logre desenmascarar eso bien, no puede liberar a la persona. Entonces, cuando uno conoce el demonio por nombre propio y sabe lo que está haciendo, ya lo tiene desenmascarado. Por eso es que hoy estamos desenmascarando un demonio que conocemos que se llama comunismo, que se llama ideología de izquierda. Y lo estamos desenmascarando con nombre propio. Porque ese demonio que viene de los mismos infiernos tiene nombre propio. Se llama comunismo. Se llama ideología de izquierda. Esas son nada menos que legiones inmensas, miríadas de demonios. Miren ustedes cómo toma de gente eso. Cómo hay de gente envuelta en eso. Cada uno de ellos tiene un ángel caído, un espíritu del mal. Esos muchachos universitarios que los adoctrinan en la universidad, todos esos profesores que ya están endemoniados, ustedes se dan cuenta que ellos tienen un programa en su cerebro como el que tienen los testigos de Jehová. Miren, les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, tomando un testigo de Jehová. Un testigo de Jehová tiene el cerebro tomado, su mente, por un ángel caído de ciencia. Ustedes se han dado cuenta lo inteligentes que son los escritos de los testigos de Jehová. Esa revista Atalaya y todo eso es pura ciencia, porque es de un espíritu de ciencia caído. Entonces, a ellos se les tomó la mente el espíritu de ciencia. Cuando ellos hablan con usted, ellos traen un programa y le hablan desde ese programa. Cuando usted les habla a ellos, ellos simplemente dejan de hablar, pero no escuchan. Ellos no pueden escuchar, porque se les tomaron su escucha. Solamente hablan, no escuchan. Esa es una de las posesiones de la mente más graves que hay. Estos pobres muchachos de las universidades que los adoctrinaron en estas universidades comunistas. Y yo quiero aclarar una cosa. Las universidades públicas en Colombia y en muchos países no solamente producen comunistas. Hay grandes hombres que han sido educados en esas universidades. Aquí en Bogotá, en la nacional y en la pedagógica, han salido gente muy ilustre y buena. O sea, no estamos condenando las universidades, porque hay gente muy buena en esas universidades. Estamos condenando los ideólogos y comunistas de esas universidades. Que normalmente es muy común en las universidades públicas. También en las privadas, pero en las públicas es más común. Pero hay que aclarar eso, porque hay mucha gente que es muy torpe y piensan que uno está generalizando. Y yo hablo como en forma metafórica. Por ejemplo, cuando yo digo que creo que estos ideólogos de izquierda son gente con un retraso mental. La gente cree que estoy hablando literalmente de un retraso mental en el sentido clínico. Cuando estoy hablando metafóricamente, un ejemplo, de que una persona así se le fue la cabeza. La perdió. Es como cuando una mujer se enamora de un amante malo. ¿Cierto? Uno dice, está como retardada. Pero no es que quiere decir que tiene una enfermedad mental, sino que perdió la cabeza. Es muy sencillo. Por eso tenemos que aclarar esas cosas. Y el sentido es que cuando nosotros tenemos conciencia de que cuando denunciamos al pecado no estamos contra el pecador. Tenemos clara la batalla. Porque no vamos a darle al diablo el triunfo de que nosotros vamos a estar persiguiendo a Petro como persona o a Claudia como persona. Y nos olvidamos de que tiene un espíritu sobre ellos que se llama el diablo. No. No. No le vamos a dar ese gusto a Satanás. Petro puede ser un santo si él quiere. Claudia puede ser una santa si ella quiere. Que en este momento no quiere y que le está dando comida al diablo. Es el problema de ella, ¿no? Porque ella tiene libertad de hacer lo que quiera. Y nosotros no podemos quitarle esa libertad. Ella decidió ser comunista, hija del demonio. Pues es una decisión personal. Y yo a ella no la denuncio como persona. Pero le denuncio al espíritu que la está cabalgando. A ese es el que yo denuncio. El demonio que lleva a Petro encima, a ese lo denuncio. El demonio que lleva a la Claudia y todos esos comunistas en Colombia. A ese es el que denuncio yo. Ese demonio. Y que lo tenga claro Satanás que es a él a la que estoy denunciando. Y no a ellos. Porque ellos se pueden convertir. Y todos los días debemos orar por ellos. Para ver si se convierten. ¿No? ¿Por qué? Pero mientras tanto pues son simplemente unos caballos del diablo. Y el diablo los está cabalgando. Porque uno tiene que entender una cosa muy importante. Nosotros somos instrumentos del Espíritu Santo cuando obedecemos a Dios. Instrumentos del Espíritu Santo. Y entonces cuando no obedecemos a Dios. ¿De quién somos instrumentos? Pues del diablo. Entonces hay que tener en cuenta que uno o está con Dios o está con el diablo. No hay posibilidad de que uno esté en la mitad. Por eso es que Dios detesta al tibio. Porque el tibio pretende estar en los dos lados. Cuando le conviene es malo, cuando le conviene es bueno. Ese es el tibio. Por eso dice la palabra que Dios vomita el tibio de su boca. Y estos son los católicos que votan por esta gente de izquierda y por los comunistas y creen que son católicos. Y luego vienen a comulgar y traen los hijos de la mano a la iglesia. Yo digo, ¿a quién creen que están engañando? Son unos tibios, son unas porquerías de hipócritas. Por eso este cardenal de sangre que yo le leí ahí estaba en ese discurso diciendo o somos católicos o no lo somos. Y la realidad es que nosotros tenemos que identificarnos en esa forma. No puede existir un católico que sea de izquierda, que sea comunista y que siga esas ideologías. No puede existir. Por eso es que, ¿cómo pueden justificar a estos curitas que andan por allá apoyando a esa gente? Miren esta entrevista de Cristovisión, cómo se atreve a sacar a esa mujer en un canal católico, a presentársela al pueblo católico como si fuera una mujer normal y como si fuera una propuesta normal. Ay, de ese pobre cura, yo no sé quién es, pero sí que está en problemas con Dios. Y encima de todo me contaron cosas peores de él. Así que Dios mío, que se apiade de él. Y repito, no estoy acusando a ese pobre pecador. Porque Dios mío, que al cura le va mucho más grave que a nosotros los laicos. Pero pidamos por él para que se convierta. Pero qué crimen es el que cometió contra todos nosotros de la iglesia católica. Y contra Dios y contra nuestra patria colombiana apoyando un germen demoníaco como es la política que están tratando de implantar. Pues habría muchas cosas más que decir sobre esto. Lo importante en el día de hoy es que nosotros estamos consagrando a Colombia la sangre de los mártires del comunismo. Eso es lo que estamos haciendo acá. Y pidiéndole a todos los colombianos de que continúen consagrando a Colombia a la sangre de los mártires del comunismo. Ya les dije que sólo la iglesia ortodoxa rusa tiene mil quinientos santos que han elevado a los altares que fueron mártires del comunismo. La iglesia católica tiene cientos de mártires también que han sido poco a poco elevados a la canonización. Y ahora nos unimos al Beato Miroslav porque él mismo lo ofreció. Él mismo quiere hacer eso y por eso estoy haciendo yo esto. Y esto es lo que estamos haciendo en este día. Consagrando a la sangre de los mártires de nuestra patria y en la eucaristía que sigue en unos minutos. Vamos a hacer eso. El Padre nos va a ayudar a que la única intención de esta eucaristía sea consagrar a Colombia a la sangre de los mártires. Los mártires del comunismo y en esta forma podemos reclamar el triunfo contra esas fuerzas del mal. Y ya van a ver que apenas salgan los resultados de estas elecciones de octubre ustedes se van a poder arrodillar a glorificar a Dios por el golpe que les vamos a dar. Porque se van a dar cuenta que a pesar de todos los dólares que saquen de esos costales del dinero malo de la droga que les está dando el comunismo. A pesar de que se ganen las encuestas por todos estos medios de comunicación comunistas que siempre los promueven a ellos. Sin embargo los vamos a tumbar porque nosotros tenemos un arma que ellos no tienen. Y esa arma que nosotros tenemos primero es la sangre de los mártires pero segundo es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos va a defender porque esta es su patria. Y no va a permitir que con esta patria hagan lo que han hecho con tantas patrias que no se arrodillaron a tiempo. Y que no se despertaron a tiempo. Pues nosotros nos vamos a despertar a tiempo. Y nosotros nos vamos a encargar de que cada uno de nosotros denuncie este mal en su familia, en su vecindario, en el trabajo, donde estemos, en la iglesia. Que denuncie al cura comunista, que denuncie a toda esta gente infiltrada en la iglesia. Que no tengan miedo de denunciarlos. No tengan miedo. Ellos no le pueden hacer nada. Que si de pronto le bloquean su vida o tratan de desacreditarlo, calumniarlo, amenazarlo, no les tenga miedo. Porque por eso el Señor dice, si tratas de conservar tu vida, perderás la vida eterna. Por eso no tengan miedo que les pueda pasar. Vamos a denunciar todo esto cara a cara. Y cada uno de ustedes tiene que hacer esa misión en sus familias, en la iglesia, donde están en la parroquia, en todas partes donde están en el trabajo. Porque este es nuestro trabajo. Hay que defender nuestra patria de este demonio tan grande que nos quiere acosar. Voy a pedirle al Señor su palabra. Y les voy a leer a ustedes del profeta Ezequiel, capítulo 45, desde el versículo 1. Dice, cuando os repartáis por sorteo esta tierra en heredad, reservaréis como ofrenda para Yahvé un recinto sagrado de la tierra, de una longitud de 25 mil codos por una anchura de 20 mil. Será sagrado en toda su extensión. De aquí se tomará para el santuario un cuadrado de 500 codos por 500, alrededor del cual habrá un margen de 50 codos. También de su área medirás una longitud de 25 mil codos por una anchura de 10 mil. Aquí estará el santuario, el santo de los santos. Será el recinto sagrado de la tierra, destinado a los sacerdotes que ejercen el ministerio del santuario y que se acercan a Yahvé para servirle. Palabra de Dios. Palabra de Dios, Señor. Pues esta es la tierra del Señor y por eso tenemos que respetarla y protegerla. Amén. Amén.